Ya parqueamos los vehículos, mira, la cámara se... Ya tenemos los vehículos más o menos parqueados del ángulo que queremos para movie, porque es una película, pero como metes manos, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que voy a tratar de grabar lo más que yo pueda pero no importa que el teléfono se me dañe, no importa, yo les voy a grabar a ustedes lo más que yo pueda, sigan en cinco días. Música Señores, gracias a Dios, la lluvia nos está dando... Gracias a sí, gracias a un par de tomas. Aunque ya lo mojamos y todo, pero gracias a Dios ya nos está dando miedo Ojalá que siga así. Entonces ya la gente hicimos una toma, los muchachos van ahí, van a coger una toma a ellos y después nosotros, porque nos estamos disminuyendo lo mismo. Y después nosotros seguimos trabajando de primera vez. Aquí estamos trabajando durísimo, durísimo, durísimo. Es lo que les digo, voy a seguir tratando de cogerle toda la toma que yo pueda. Mientras más como que yo pueda, mucho mejor es para tener un buen contenido en el canal. Lo mismo, Destel, lo mismo, te estira al piso. No, Destel, te cae como te caíste otra vez, malito. ¿Cómo estás chocado tú? No, no, como normal. Tú, Chino, también te cae como que de frente para allá. Tírate de cabeza. Chino, tú, cuando estás tirando, te caes como que de frente también. Exacto, sí, pero como haganlo bien, otra vez así. Ok, están tirando, están tirando, están tirando, están tirando, 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 le están tirando a ustedes, le están tirando, le están tirando a ustedes. Vamos, 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 vamos. Sigue, 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 sigue. Sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso tú le cortaste ahí. La movi está grabando durísimo, esa gente, metiendo manos durísimo. La movi está perfecta. Le estoy haciendo par de tomas aquí, para que ustedes vean como es que estamos grabando la escena de cuando se están tiroteando. Sigue uno, Dios, bro. Hasta la Juicy se murió hermera. Bye. Se murió. Estamos aquí activos Tiro, tiro, tiro Luz de Euros Kluxame... Kluxame... Kluxame derraszam ¡Sacalo chingando! ¡Otra vez! ¡Vale para atrás! ¡Vame! ¡Me pongo otra cosa ahí! ¡Suscríbete! ¡Vale para atrás! ¡Vale! ...señor este hombre está trabajando fenomenalmente con nosotros ¡Dime! oye estamos haciendo tal imposible para que todo salga bien ya que el día se no fue estamos trabajando de noche entonces estamos trabajando con la iluminación de los carros pero este hombre un cerebro señores se los recomiendo muy duro muy duro vamos a seguir metiendo mano esto está otro nivel aquí no hemos mojado no hemos estudiado soy de barbe no soy verdad hablan español para que le llegue señores lo estamos disfrutando el máximo esto estaba carísimo en la vaina pero es más contenido bueno así que te va a quedar loco no me caiga atrás no no caiga que te va a quedar loco señores estamos metiendo mano la luna pero para que todo salga bien necesario para que el video sepa bien sigan en sintonía que esto va a parar y aquí uno llegó aquí como a las 7 de la noche ya es medio tarde ya son como las 10 y estamos aquí en la tienda humano con mucho empeño el video para que salga bacano señores sigan aquí y y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tuvimos que mandar a buscar cerveza y papitas porque hay hambre y estamos secos ¡Dame la papita a ver! ¡Hey! Lo mejor Lo mejor ¡Suscríbete al canal! Ahora ponemos unas alturas de papitas y vamos a beber un par de cervezas porque tenemos rato trabajando ¡Mmm! ¡Y buenas que están! ¡Muy! ¡Para! 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 ¡Vale diversa! Llegamos y el camarógrafo maduro entonces una toma donde el carro va a venir solamente por el agua la demanda bacanísima 260 ya tú sabes que mañana es que lavar todos los vehículos ya estamos ya hace como 5 horas vamos ya vamos pañita vamos pañita vamos pañita a la piscina Es el susto, no cierren los ojos, no cierren los ojos, no cierren los ojos, ¿me estás escuchando? Dime, ¿me estás escuchando? No, no, te están grabando, te están grabando, te estamos viendo, cabrón. Esta es esta barra, es por esta que estás grabando para acá, la tienes que doblar para acá. La de acá está derechita. Esa, es la barra, este es la barra. ¿Pero me cayó encima a mí? De aquí, de aquí. No hay de hierro, loco. Es que sube. Sí, pero esta yo doblo esta barra también. Ya me ve. ¿Entre? Sí. Vaca, checala aquí y mira la otra vez. El hombre es para allá. Me ve como que así, el mismo juego. Este lado va hasta el pie. ¿Echa bien? Llega un pin. el dedo yo creo que se jodió a dicen y no está bien señores ya vamos a dejar el vídeo hasta aquí en verdad porque ya es muy tarde y con lo que pasó es como que hay que cogerlo suave nos vamos a dejar el lugar hasta aquí el hermano de nosotros menor fue para para el hospital porque en verdad está bien dice que está bien pero nosotros no somos médicos tú me entiendes para saber siempre le está bien entonces lo mandamos para el hospital para que se haga exámenes y cosas para asegurarnos de que en verdad en verdad en verdad en todo bien pero nada gracias a dios él se ve bien pero vamos a dejarlo hasta aquí no sé no sé qué va a pasar si vamos a ir para la bloquería ahora o vamos a seguir trabajando en el vídeo si lo vamos a cortar aquí hasta hoy por hoy se lo vamos a cortar y seguirlo después cuando él salga que esté bien ya ya eso como que no quito el ánimo de trabajar pero vamos a seguir para adelante desarrollando este vídeo quizás si no es hoy quizás sea mañana pasado pero esto no se va a parar vamos a seguir para adelante gracias por asistir a nuestro vídeo gracias por apoyar a la movie barbershop y gracias por apoyar al canal soy valvero tv muchas gracias